Tiene un derecho real en un cierto porcentaje o en una cierta situación sobre, no nada más de 100 muebles, algunos inmuebles, que omito señalar, ¿no? Dice que Ana no va a devolver la casa porque tiene un documento que hace constar que Fernando le donó en vida el departamento de Morelos. Un departamento no un fideicomiso no se puede donar. Es un tema que se trata de una jurisdicción voluntaria. La estamos llamando a un juicio y la estamos requiriendo para ser la sabedora de ciertas circunstancias legales, ¿no? Se puede donar algo que no es tuyo. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero. El tema legal, nos ha sido imposible poder notificar a la señora Ingrid Coronado, ¿no? Cada vez que va el actuario, que ya van, dicen que la señora o no vive ahí o está de viaje. Pero finalmente hay personas que, pues, no son personas conscientes y hacen cosas que lastiman. ¿Parece ser que Ingrid Coronado ha perdido la posesión del departamento que se presumía estaba bajo un fideicomiso para los hijos que tuvo con Fernando del Solar? Según la abogada de Ana Ferro, esta última está firmemente decidida a mantenerse en posesión del inmueble. Se ha revelado que Fernando, antes de perder la vida, transfirió la propiedad del departamento a Ana Ferro como donación, lo que legalmente complica la situación para Ingrid. Las normativas legales priorizan este tipo de donaciones y acciones, lo que deja a Ingrid con pocas opciones para recuperar la propiedad. A casi dos años después de la trágica pérdida de Fernando del Solar, los conflictos legales entre Ingrid Coronado y Ana Ferro están en su punto más álgido. Es importante recordar que esta propiedad fue adquirida por Fernando del Solar e Ingrid Coronado durante su matrimonio. Sin embargo, al momento de su divorcio, decidieron evitar más complicaciones transfiriendo este inmueble a sus hijos a través de un fideicomiso. Es por esta razón que Ingrid se muestra decidida a no rendirse en la disputa por la propiedad. Tras varios meses de dimes y diretes, además de numerosos obstáculos y escándalos, parece que el departamento está encaminándose hacia una completa posesión por parte de Ana Ferro. La abogada de Ana Ferro ha argumentado que, dado que Fernando lo donó todo conforme a un acuerdo previo, esto invalida cualquier disposición anterior. El presentador Gustavo Adolfo Infante informó en su programa que la abogada Mariana Gutiérrez, representante legal de Ana Ferro, explicó que ella recibió la donación de Fernando. Aseguró que es probable que Fernando no estuviera completamente consciente de que la decisión ya se había tomado de manera legal. Sin duda alguna quien, no estaría nada contenta con esta supuesta donación es Ingrid Coronado. Al parecer, ella ya está haciendo todo lo posible para investigar cómo proceder legalmente en contra de Ana. Como era de esperarse, esta situación ha generado mucho escándalo y controversia en el mundo del espectáculo. Hay muchas personas que apoyan a Ingrid, mientras que otros también comprenden a Ana Ferro, argumentando que no solo perdió a su esposo, sino que también se encuentra completamente sola en el mundo, sin un trabajo formal. Además de los conflictos legales, en varias ocasiones se ha afirmado que Ana Ferro está decidida a quedarse con ese inmueble cueste lo que cueste. Antes, ella era solamente una humilde maestra de yoga, pero ahora está disfrutando de los beneficios del éxito, con fama y fortuna, todo gracias a su relación con Fernando del Solar. Durante un lapso extenso, hemos estado debatiendo sobre una noticia que aún no ha encontrado una solución definitiva. Este estado de incertidumbre se debe a los múltiples problemas que surgieron después de la triste partida de Fernando del Solar, relacionados con una propiedad ubicada en Cuernavaca, Morelos. La situación se torna más compleja dado que Fernando habitaba en ese lugar con su recién casada, Ana Ferro, al momento de su inesperado deceso. Ana se queda en ese departamento sin pagar renta, sin tener absolutamente ningún papel que demuestre que ella es la dueña y señora de ese lugar. Ingrid Coronado muestra respeto por el duelo y el pesar de Ana, expresando, no te preocupes, te permitiré permanecer aquí unos cuantos meses, unas cuantas semanas. Sin embargo, llega el momento en que afirma, es hora de que me devuelvas mi departamento, ya que está protegido por un fideicomiso destinado a los hijos que Fernando y yo tuvimos. Para sorpresa de Ingrid, Ana responde, no mi reina, no me sacarás de aquí. Además, es importante hacer hincapié en que las leyes amparan a la persona que reside en el inmueble. Hasta la fecha, Ana Ferro no ha abandonado el lugar, ni siquiera después de varios años. Incluso Ingrid mencionó que Ana vendió varias de sus pertenencias que estaban dentro del departamento, lo cual considera una falta de respeto, ya que no eran cosas suyas ni de Fernando. Es una situación que llama la atención y genera interrogantes sobre qué está sucediendo. Este departamento, como ya mencionamos, fue compartido por Fernando y Ana, ya que vivieron juntos en él. Ingrid Coronado mencionó que les dio su consentimiento para vivir allí, pero les recordó a ambos, ese departamento es de nuestros hijos, está en este fideicomiso, y así se termina la discusión. Desde que perdió la vida Fernando, Ana asegura que él le dejó la propiedad. Ingrid replica, espera, tengo documentos que indican que el departamento está en un fideicomiso. Ahora, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, la abogada Mariana Gutiérrez, representante legal de Ana Ferro, explica que ella recibió esta donación de Fernando. Esto implica que, en vida, el conductor argentino se lo otorgó como su última voluntad, porque así lo deseaba él. ¿Qué implicaciones legales y emocionales pueden surgir de esta disputa sobre la propiedad entre Ana Ferro e Ingrid Coronado? Gutiérrez, la abogada defensora, detalla que el conductor le deja la propiedad con el fin de prevenir contratiempos legales, como el actual enfrentado por Ana. Sin embargo, surge la interrogante, ¿por qué Fernando tomó esta decisión, a pesar de saber que el departamento estaba en un fideicomiso? ¿Acaso Ana Ferro lo persuadió o manipuló para que firmara algún documento que indique que Fernando le transfiere o entrega la propiedad? Esta situación plantea cuestionamientos sobre las motivaciones y acciones involucradas en la situación legal. Lo que se ha comentado a lo largo de este periodo es que Ana Ferro tenía cierto control sobre Fernando del Solar y que no era considerada una buena compañera. Varios amigos de Fernando incluso han expresado en entrevistas que durante los últimos años con Ana, Fernando parecía más apagado, triste y sin motivación para vivir. Sugieren que esta actitud podría estar relacionada con la presencia de Ana en su vida. ¿Qué reflexión te genera esta información sobre la relación entre Fernando y Ana? Al parecer, Ana Ferro era la principal instigadora de todas las acciones, incluso representantes de Fernando del Solar y antiguos empleados domésticos han expresado varias críticas hacia ella. Afirman que no era precisamente una persona inocente o de confianza, sino más bien alguien manipulador y poco ético. Se sugiere que las decisiones cuestionables que ha tomado podrían no ser legales, y si Fernando las aceptó, fue posiblemente bajo presión, con Ana ejerciendo una influencia casi coercitiva sobre él. Parece que ella le habría dicho de manera imperativa, firma o firma, insinuando que si no lo hacía, quedaría completamente solo. Durante una intervención en el programa con Gustavo Adolfo Infante, Mariana Gutiérrez afirmó que intentó notificar a Ingrid Coronado sobre esta donación, pero que desconoce su paradero. Según ella, la dirección que tienen de Ingrid Coronado no es la correcta, y han intentado localizarla para resolver la situación, pero hasta el momento no han tenido éxito. La abogada expresó su deseo de comunicarse con el actuario para notificar a los restaurantes o programas que indican que Ingrid Coronado no reside en su domicilio, a pesar de su presencia constante en los medios. Hasta el momento, Ingrid no ha comentado sobre sus acciones legales futuras, ya sea buscar que se tomen medidas contra Ana Ferro por manejar la situación de manera pública o cualquier otro asunto. Ha delegado la resolución del problema a su equipo legal. Mientras tanto, se plantea si Ana Ferro está actuando de manera oportunista y si Ingrid logrará recuperar el patrimonio de sus hijos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.